Ari, yo he venido aquí por una cosa en especial Y es que si quieres volver a ser mi novio ¿Qué? ¿Y hey cómo estáis chicos? Yo soy Arta Bienvenidos a un nuevo video de hacer vlog Y es que acabo de volver de la casa de Nadia Porque ayer... ¿Es un suscriptor? ¿Hola? Esa voz me suena muy familiar con el caso Es que acabo de volver de la casa de Nadia Porque ya sabéis que ayer hicimos un video de que yo y ella nos besamos Os lo voy a dejar aquí arriba Y ir a verlo porque es una locura ¿Cómo que abra? ¿Quién eres? Ven, abre ¡Alta! ¡Que he vuelto a colar y abre! ¿Cómo que has vuelto a colar y? ¡Alta va! Oliver, ¿cómo que... Oliver, no te vas a colar en mi casa Pues ábreme, que me abra No te voy a abrir ¿Para qué has venido, Oliver? Por Ari, ábreme ¿Pero por qué has venido a travesa por Ari? No te vas a colar, Oliver Te cuelo, eh No te vas a colar Que sí Ya te digo yo que no te vas a colar a mi casa de nuevo Y si te cuelas, voy a llamar a la policía para que te echen Lo entiendo solo a Oliver No, hombre, ¿a qué me ha hablado? ¿A qué has venido? Vamos a hablar como personas civilizadas ¿A qué has venido? Ábreme la puerta y hablo Vale Vamos a hablar tranquilamente No, no, quieto No pases a mi casa ¿A qué has venido, Oliver? A volver a conquistar a Ari Pero a ver, Oliver Que Ari es de Sergi Y punto pelota No Por lo cual, vete No Vete, vete Olvídala, olvídala, Oliver Olvídala, Oliver Olvídala, que no te voy a dejar pasar Que no entres a mi casa Que sí Que no vas a volver a conquistar a Ari Oliver, entiende que Sergi es más guapo Más listo, más quiera Todo el mundo lo apoya Mentira ¿Entiendes o no lo entiendes? ¿Entiendes o no lo entiendes? No, déjame pasar Mira, Oliver Yo te lo voy a decir por última vez No vas a volver a conquistar a Ari Y menos volver a entrar a mi maldita casa ¿Entiendes? Mira, estoy tocando ya Ya voy a entrar Así que, Oliver Yo lo siento muchísimo Pero la puerta está cerrada para ti Trae a Ari Y esto no se va a quedar así Ya te digo yo Que a Ari no te voy a traer Te voy a traer a una persona Que seguro que no quieres ver Pues ahora vas a flipar, Oliver Vamos, traerlo Sí Uf, Oliver está como muy chulo, ¿no? En plan, ha vuelto súper mega ultra revolucionado Vamos a decir eso a Sergi Vamos a ver lo que opina Sergi Vamos a traerlo justamente a la puerta Para que ellos dos se peleen Y vamos a ver lo que pasa Sergi, 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 Sergi ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ese es mi maldita equipo Team Sergi Efectivamente, sí señor ¿Qué estás haciendo, Sergi? Leyendo tu libro Estamos leyendo mi libro Que ya vamos por la maldita segunda edición De aquí para la tercera, eh Sergi, es que ahora mismo te voy a contar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Otro, madre mía De la mano hermosa Que vas a reventar mi libro Sí, sí, te quiero siempre Sí, sí Vale, ya se ha ido harta a mirar a Oliver Oliver, Oliver, Oliver Tío, por fin Viva el maldito Team Oliver ¿Qué tal, tío? Pasa, pasa, pasa ¿Qué tal? Tienes que reconquistar a Ari ¡Pasa esta noticia! Que cuál es la noticia, Sergi? Bueno, pues ha venido una persona Que seguramente tú no quieras ver ¿Pero por qué? Pues no lo sé, Sergi Porque supongo que te llevas mal con esa persona ¿Vale? Porque yo también me llevo mal con esa persona Ah, bueno Entonces, este video creo que ya sé quién es ¿Sí? Sí Entonces, ¿quién es, Sergi? Martina Pero a ver, ¿cómo me voy a llevar yo mal con Martina, Sergi? Sergi está bastante fuerte Pero yo creo que entre los dos Podemos hacer que Ari entre en razón Hay que hacer que se olvide de lo de la chica, eh El problema es que Artan ha dicho que no pase ¿Cómo lo vamos a hacer? A ver, esta es mi casa también O sea, da igual Porque Arta No se tiene por qué dar cuenta de que estás aquí Ya, pero si vamos por ahí a ver a Ari Y ahí puedes ver Arta con Ari Antes de contarle la noticia a Sergi Que está revolucionadísimo Y no sé qué le pasa Está súper mega ultra emocionado Ahora mismo Tengo que contaros una cosa súper guapa Realmente son dos cosas Y es que, como veis Acabamos de instalar una maldita pantalla En mi maldito cuarto, Sergi Que no sé si sabes de qué es Adivina qué son estos malditos nombres Que salen de aquí de YouTube De Instagram y de TikTok Bueno, se ha quedado bugueado ¿Hola? Adivina lo que son, Sergi Adivina lo que son ¿De tu canal? ¿Sí? ¿Y de tu Instagram y de TikTok? Bueno, más o menos Es decir Son las personas que ahora mismo Se están suscribiendo al maldito canal En este maldito momento Mira, las listas básicamente Se van actualizando constantemente Tanto de YouTube Tanto de Instagram Tanto de TikTok Y básicamente, por ejemplo Ahora mismo se acaba de suscribir A Barbarcaro General Aloncio Y Orlando02 A mi canal de YouTube Si vosotros queréis salir En la maldita pantalla Y que vuestro nombre salga En los vídeos ¿Qué tienen que hacer, Sergi? ¡Ya hay que suscribirse! ¿Y qué tienen que activar? ¡La campanita! Y darle like a todos tus vídeos ¡Zuuu! Es decir Vosotros suscribís Que es totalmente gratis Saldréis justamente por aquí Y os voy a saludar En el siguiente vídeo Mirad Se acaba de suscribir Mirad JuanTT71 Así que un saludazo Para ti Fiera máquina Increíblemente guapo Así es guapísimo Así es guapísimo Espectacular este pavo Por lo cual Si vosotros también queréis Un saludo de Arta De Sergi Y de absolutamente todos Suscribiros al canal Que es totalmente gratis Seguirme también Por Instagram Que fijaros Aqualambi71 También me acaba de seguir En Instagram Ahora pues cuéntame la noticia ya A ver Sí Acabo de explicar esto Pero tengo otra cosa Que explicar Y es relacionado con los malditos libros De Arta En el Apocalipsis Junio A las 6 de la tarde En el stand De La Baguada de Madrid ¿Valen? Ahí es donde estaréis firmando El día 8 Los libros Y justamente al día siguiente El jueves 9 de junio A la misma hora A las 6 de la maldita tarde En Madrid Vamos a estar En la feria Del libro De Madrid Básicamente En el retiro En el parque más grande De maldita mente Madrid Firmando Los malditos libros Así que os esperamos Absolutamente Todos ahí Seguramente Venga Nadia Puede ser Sí Puede ser Que no A lo mejor en frente de vosotros Me intentaré dar un besito Con Nadia La firma de los libros Yo no spoileo Absolutamente nada También vendrá Seguramente Nacar Intentaremos Que el calvo También venga A la maldita firma De libros La primera vez Que el calvo Salga de esta casa Con nosotros Así que Veremos lo que pasa Pero bueno Sergi Eso no viene a cuenta ahora A ver Ari está un poco sensible Porque piensa que ahora Está un poco dudosa Porque no sé si sabías Que Sergi Le ha pedido Salir a Martina Para ponerla celosa Y eso lo que ha hecho Es que Ari se enfade Entonces como lo hacemos Pues a ver Yo lo que haría Es básicamente Normalidad Estar tranquilos Normales Tú vas hablando con Ari Poco a poco Le vas pidiendo Desconfianza Porque hace tiempo Que no vienes Obviamente Las cosas están ahora Un poco complicadas Creo que es el peor momento Del Team Oliver Pero chicos Acordaros Este tren está saliendo Así que quien se quiera Subir al tren Que le suba Luego cuando Oliver Este en su mejor momento No os queráis subir todos Porque yo os recomiendo Que en los comentarios Dejéis Team Oliver Y no tanto Team Sergi Porque el Team Sergi Chicos No es tan bueno Como parece No me quiero enrayar Sergi Y ha venido La persona que creo Que más odias En este mundo Empieza por O Y acaba en Oliver Oliver Acaba de venir El maldito No Si Sergi Si Sergi Me ha dicho Oliver Que viene A reenamorar a Ari Pero si aún no lo hemos conseguido Y ha venido ya Tú todavía no estás saliendo Con Ari Y Oliver acaba De volver a casa Para reconquistarla No O sea que Sergi Creo que tú y yo Tenemos que salir A la puerta de casa Y echar a Oliver De una maldita vez ¡Vamos! Creo que viene harta Corre, corre Vete, vete Por lo mal Vale Oliver Ponte ahí Ahí hay de pie Para que cuando Salgan estos dos Sepan quién manda aquí Que es el maldito Team Oliver El Team Oliver Es el mejor Que pueda haber chicos Miradlo Ahí estás perfecto Oliver Yo me voy a esconder por aquí Y vamos a por ellos Hola Oliver ¿Qué haces aquí? En la casa De esa Mi princesa Es mía Todo que es tuya Es como que es mía Oliver Tú ponte contra esa pared Y tú Sergi No pases del puente ¿Vale? No, no Sergi No, no Sergi No, no Sergi Parar, parar Chicos Parar, parar Parar, parar Tú quieto Y tú también Sergi Quieto Si tenéis que hablar algo Hablarlo desde la distancia En este momento ¿Vale? Al final del vídeo Cogeréis Y ya os pelaréis A puñetazos ¿Lo entendéis o no? No ¿Qué quieres pelarte ahora? Sí Pues no Ahora mismo vamos a hablar Tranquilamente A ver Sergi Habla tú ¿Qué haces aquí? Pues a volver a reconquistar a Ari Que no la puedes reconquistar No la puedes reconquistar Se rechazó Que lo vi, ¿eh? Sí Pero me dijo Que me quería Y que mejor Tenía que intentar Reconquistar un poquito más Entonces sí que saldría conmigo A ti ni te quiere Te dejó ya misma Así que Mira, que nos jugamos Sergi A que tú vas a ser el novio de Ari Y no él Mira, si yo la reconquisto Te vas tú de casa Si tú la conquistas Me voy yo de casa No Sé hombre por una vez en tu vida No No me voy a ir Porque soy más hombre que tú Mira, mira Oliver Mira, Oliver Mira, Oliver Mira, yo a Ari No le he dicho todavía Ni que estás aquí Por lo cual, mira Vamos a ir a decir solo a Ari A ver qué opina ¿Vale, Sergi? Pero Oliver Tú no vas a estar dentro de la casa Yo, si quieres Me quedo ahí ¿Vale? Entonces tú ahora mismo Lo que tienes que hacer Es coger Fuera de casa ¡Fuera, tonto! Eh, chicas Fuera tú ¡Fuera, tío! Chicos, chicos, chicos ¿Qué haces, tío? Sergi, bájate Bájate de ahí Bájate de ahí Y tú, Oliver, también Bájate Nosotros vamos a ir a hablar con Ari Y tú te vas a quedar aquí ¿Vale, Oliver? Ya verás cómo gana la apuesta ¿Sí? Bueno, ahora venimos, ¿vale? Te recomiendo ir yéndote, ¿eh? Va, tira, anda Venga, adiós Has llegado en un maldito momento ¿Dónde vas? ¿Qué haces? Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta Antes de obviamente decir solo a Ari Vamos a decir solo a Martina Que ella es neutral A ver qué es lo que opina Vale Y después se lo decimos a Ari Porque ahí es cuando realmente se va a liar ¡Woo! 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 Chicos, chicos, chicos Oye, el Sergi está revolucionadísimo, ¿eh? ¡Woo! 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 Es que me está haciendo muchísima gracia el vlog de hoy, perdón Martina, todo esto viene porque básicamente Oliver acaba de volver a casa ¿Qué? De ahí viene el enfado macro, ultra, mega, super tocho de Sergi, ¿sabes? Y bueno, pues nada, que básicamente se está pensando de que Lemur es Oliver, ¿sabes? Pero ¿cómo que está Oliver? Pues la verdad es que no lo sé ¿Por qué es tonto? No, hombre, si ha venido será por algo Yo creo que Ari tiene que ser de Sergi, ¿sabes? Tiene que ser su... ¡Woo! ¡Oh! Es que está revolucionado, está revolucionado hoy el niño y nadie lo va a parar ¡El Oliver! Vale, vale, Sergi, 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 Tranquilo, Tranquilo Siéntate Relágete un poquito, ¿eh, Sergi? Siéntate A ver, Martina, yo como chica, quiero que me des tu opinión Todavía, Ari no sabe que Oliver está aquí Por lo cual, tú, si vieras a tu ex novio que te ha puesto los cuernos ¿Qué le harías? Me cabrearia muchísimo O sea, tú, entre comillas, en la situación de Ari, ¿qué serías? ¿Team Oliver o Team Sergi? 100% Pero bueno, yo lo que ahora mismo haría Iría a decirle absolutamente todo A Ari y de que Oliver ha vuelto Para reconquistarla Vale, pero quién se lo dice Bueno, pues se lo puedo decir tú No, no, yo a mí no me metáis Bueno, pues nada, se lo diré yo Guau, Oliver, menudos pringados son El tip, Sergi, son unos malditos pringados El maldito team Oliver a nosotros nunca nos va a ganar Literalmente, chicos O sea, somos el mejor team y aún no lo sabéis ver eso Es que no lo sabéis ver Obviamente tú cogerás y harás Hola, Ari, me llamo Oliver, te vengo a reconquistar Y automáticamente Ari te dirá que sí y ya está Hola, Ari ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces tú aquí? Pues la verdad es que no tengo ni idea No, 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 es para tirar aquí una persona que yo sé Venid aquí, venid aquí, va, chicos Vamos a hacer esto nuestra esquina de reuniones Esta va a ser nuestra esquina de reuniones ¿Vale, equipo? Vale, vale Si hayan abejas me sirve Ari, tenemos que contarte una noticia Súper, mega, ultra, tocha Si está en tocha, pues prefiero que harta me lo digas tú y que no haya nadie Sí, mejor, vámonos A ver, sí Max ¿Quieres estar en el team de las reuniones o qué, chaval? De hecho, se acaba de tumbar aquí para escuchar absolutamente todo, ¿eh, pillín? Seguir a Max en Instagram, que lo tenéis ahora mismo en la descripción Pero bueno, Max, voy a decírselo a Ari, ¿vale? Y tú, mientras, vas a estar aquí espiando, ¿eh, chaval? Te gusta mucho espiar, ¿no? Mientras que estás cansado aquí Bueno, Ari, te tengo que explicar una cosa que la verdad es que no mola mucho Porque básicamente se acaba de liar pardísima en casa Pero lo que es pardísima nivel 10.000, no, 16.000 ¿No notas cómo es raro a Sergi? ¿Te estás pasando? Sí Al principio estaba allí en las plantas y viene y dice, quiero tirar aquí una persona y en plan Efectivamente, es una persona y ya te digo que es una persona de la que yo no estoy a favor A mí no me gusta esa persona Vale, pues dime quién es harta Creo que lo vas a adivinar simplemente por esta pista Yo soy Team Sergi, tú eres Team Sergi Y nada, ¿qué harás Team? Oliver ¿Ha venido Oliver? Efectivamente, está a la maldita puerta ahora mismo el Oliver Pues vamos a abrirle, ¿no? No, ¿cómo que vamos a abrirle, Ari? ¿Cómo vamos a ir a abrirle? Tenemos que abrir a Oliver, a ver, no, le vamos a dejar ahí plantado Pobrecito A ver, Ari, esto me parece un poco raro Si tú el otro día te pusieses celosa porque Sergi empezó a darle flores y a ligar con Martina Pues supongo que eso demuestra que realmente a ti Sergi te gusta Y ahora mismo te estás posicionando del lado de Oliver, ¿en serio? Pues estoy entremedia Bueno, pues nada, esta niña está como confundida entre amores, ¿eh? ¿Qué dices? Estás confundida, ¿eh, Ari? Te noto, te noto un poco rara, rara Oye Pero bueno, Ari, vamos a irnos ahora mismo a la puerta con Oliver Y simplemente vamos a hablar entre todos, ¿vale? ¿Te parece bien o te parece mal? Me parece bien Pues vamos a la puerta ¿Tienes ganas de ver a Oliver? Sí, un poco la puerta Hola, chicos Mira, ya viene el tontito del Team Sergi ¿Cómo que el tontito del Team Sergi? Pues sí, ¿qué te pasa, Anaka? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa a ti? ¿Yo qué? Que echando tanto de casa a Oliver Está también en mi casa, ¿eh? Oliver se va a quedar aquí Va a pasar Y me da igual lo que digas Mira, a mí también me da igual Pero yo a Oliver lo quiero fuera Bueno, pues que se vaya también Sergi Bueno, no Porque Sergi se tiene que quedar en mi casa No, también en mi casa Bueno, pues no pasa absolutamente nada Se va Oliver Y Sergi se queda con Ari A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a parar Es mi decisión No la postre No, tu decisión no Está en mi casa y he decidido yo No, no, no No, no, esta es mi casa y he decidido yo A ver Es mi casa también Es mi casa A ver, mi decisión de quedarme con alguien Te aconsejo como tu padre Que eches a este sinvergüenza de la casa A ver ¿Cómo que sinvergüenza? ¿Qué dices tú? Sinvergüenza, Sergi Que se declara Martín adelante tuyo Y encima tiene los huevos luego de venir Y decir que quiere salir contigo Venga, va No, no, no Soy yo mejor que Sergi A ver, Oliver Oliver, mira Yo te respeto Y te pido perdón por llamarte sinvergüenza, ¿vale? Porque aquí no estamos Para pelearnos absolutamente nada Pero ¿Por qué has vuelto Si le has puesto los cuernos a Ari? Bueno, yo he vuelto Porque me arrepiento de lo que he hecho Y quiero volver a conquistar a Ari Pero es que las segundas oportunidades No suceden en la vida No O los vais todos con la mayoría Yo estoy entre medio de Oliver y Sergi, ¿vale? Y estoy un poquito más al medio Que a un lado o a otro Porque los dos habéis hecho cosas Que tampoco tienen muchas cosas que ver Pero a ver Entonces, ¿de qué lado estás? Del de Sergi, ¿verdad? No, estoy en el medio No sé No está ni saliendo Estoy en cero de Oliver Y en cero de Sergi Uff Era, lo que voy a hacer Es hacer lo siguiente Sergi Ven aquí, Sergi Corre, corre Que se está liando Corre Corre, Sergi Corre, corre Corre, 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 Sergi Corre, 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 corre 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 Tío, mira allá tú Es un animal Hoy está revolucionísimo, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver Yo ¿Qué? ¿Qué me voy a rebajar de un carasnufa? Ya está, ya está, ya está Sexy, Sexy ¿A ti qué te pasa? ¡Cara de estufa! ¡Cara de estufa! Esto no me ha gustado que le hayas dicho a Oliver Porque aquí ni tú ni Oliver estáis para pelearos ¿Vale? No Daros las manos como hombres Ahí está Daros las manos como hombres Y simplemente ahora mismo cogeremos Y iremos a hablar tranquilamente los cinco ¿Pero qué hablar? ¿Qué dices? Que yo no voy a ir a hablar en ningún sitio Yo no tengo nada claro contigo Obviamente se te lo juro que tú y yo vamos a tener un gran acuerdo Ah, me están amenazando Vale, vamos a hablar tú y yo solas ¿Cuál es tan valiente que eres? Vamos, vamos, vamos Chicos, Ari, separa a estos dos Que ni se toquen, ¿vale? Que ni se toquen Va, vamos a mi cuarto Vamos a los tuyos solos Vamos, vamos A ver, Nacar, ¿qué es lo que te pasa? Mira, tío, que te ponen un chulo Viene Oliver porque quiero Y te pones así No, no sé qué Y Sergi está aquí todo el puto día, tío Pues te cansa ya de querer ¿Por qué me dices que me pongo chulo? Cuando sabes perfectamente ¿Sabes perfectamente que Oliver le ha puesto los cuernos a Ari? ¿Y si Oliver no se lanzó y se lanzó a la chica Y Oliver no tuvo tiempo para esquivarlo? A ver, Nacar, esto ya estás enredando, vamos La historia, diez mil malditas huesos Y no tiene sentido Yo no quiero hablar más contigo Ves a hablar tú con los niños si quieres Porque yo... No, no, no Ahora mismo voy a ir con Oliver No, ahora mismo vamos a meter a los cinco niños En mi otra habitación Y vamos a hablar absolutamente todos Porque quiero zanjar este maldito tema hoy Pero como haya una sola discusión Cojo a Oliver y me voy Nacar, se ha ido... Cabreado, cabreado, cabreado ¡Aaaaaa! ¡Soy mejor! ¡Ya soy de paz! ¡Soy de paz! ¡Ya soy de paz! ¡Soy yo! Pues acabamos de reunir a absolutamente todo el equipo Vamos a poner paz A ver, no te digo que es No todo el equipo Los dos equipos A ver, Nacar, cállate No me voy a callar Cállate, balazo Yo ahora mismo... Yo soy muy en serio, te estás pasando Cállate la boca Vamos a hacer lo siguiente Ari, ¿tú quieres tener novio, sí o no? Sí Pero aquí hay esta becosa ¿Con quién quieres estar? Con Ser y que acababa de llegar Pues es que en el momento no me ha gustado mucho lo que han hecho los dos ¿Y si su novio no está en esta habitación? A ver, cállate un poco Yo sé que Oliver es buen novio Pero, obviamente, a lo mejor Pues ya no te gusta ni Sergi, ni Oliver Y tiene que venir otro chico Bueno, a lo mejor me gusta alguien de aquí Y no lo quiero decir ¿Qué? ¿Por qué no lo dices? Sergi, tú no te rías tanto Que por ti no lo dices A ver, ni por Oliver tampoco ¿Qué pasa con el pelo? ¿Os podéis calmar? A ver, va Que hable, va Que hable, va Decidme que sentís cada uno por mí Pero en orden Que empiece quien quiera Poneros de acuerdo Que empiece Oliver Que empiece Oliver, vale Que empiece Oliver Que empiece Oliver El equipo Que empiece, va Que empiece A ver, yo ya te lo dije en su momento Pero si quieres te lo vuelvo a repetir Yo te quiero desde el primer día Claro, claro, sí Fue amor a primera vista Y lo que te quiero yo No te quiere ni en la mitad Va, Sergi Oliver, empieza a hablar tú Empieza a hablar tú De por qué te gusta A ver, yo Lo que expresé Nada más verte Es como si fueran mariposas Como si estuviera viendo Indirectamente una princesa Mariposas, medus Tú, tú Equipo B Cállate Pues cállate Equipo B Encima yo Te hice una cita Sí Algo que él te hizo El pasado también la hice Perdona que te diga Pero Oliver Sí, pero no Sí Que muyísimo mejor Que me estás contando Con globos Con letras de Ari La de Sergi Parecía una fiesta de Chiqui Park ¿Qué cita te gusta más? La de O la de O la de O la de Obviamente la de Oliver Mira, no lo dice Porque sabe que esto La de la respuesta O la de Oliver Bueno Encima la prepare yo Bueno, dejaos de tonterías Todos y callaros Que le vamos a decir una cosa Ari Yo he vendido aquí Por una cosa especial Y es Que si quieres volver a ser mi novia ¿Qué? Imposible, vamos No, no, no ¿Cómo que imposible? No, vete Eh, eh, tú no lo sé Toma mala posible Imposible Para, para Dejaremos hacia todos Tío, pesado Es por tu culpa 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 Es lo feo que eres Vale, ya está Es lo feo que eres Cogelo, cogelo Cogelo Vale, ya está Sergi, caerás Caya, calla, calla Sergi, sergi, quieto Sergi Sergi, para de hacer cosas ¿Quieres cogerlo? Sí, pero si Oliver no está haciendo nada Es tu amigo Vale, Sergi A ver Todo esto ha sido vuestra culpa Yo voy a finalizar el vlog por aquí Finalízalo porque hay mucho de que hablar Y en el vlog de mañana Todo esto se va a solucionar Porque hoy Gracias a este señor Se ha liado Pardísima Creo que nos hemos pasado Absolutamente todos Así que muchísimas Espero que muchísimas gracias Por ver este pedazo de vlog Y os he sido harta Las redes de absolutamente todos los tres Ahí abajo en la primera línea de descripción Y vive al máximo ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal!